La vela inacabada de Calatrava en Roma tendrá una segunda oportunidad por la Expo 2030 en la capital italiana. Esta gran estructura en forma de red puntiaguda y acero blanco se eleva abandonada en la periferia romana, llena de pinturas fruto de alguna fiesta nocturna. La vela de Calatrava es una obra que desde hace años busca una segunda oportunidad y la ha encontrado al ser como punto neurálgico del proyecto con el que Roma aspira a escoger la exposición universal de 2030. La ciudad sueña con la Expo y para ello ha ideado un proyecto inspirado en la sostenibilidad con el que espera ganar en la votación del 28 de noviembre a las otras dos candidatas, la surcoreana Busan y la saudí Riad. El recinto es propiedad pública desde 2021 del ente que gestiona el patrimonio inmobiliario estatal y aunque ya se intentó darle una nueva vida otras veces, la candidatura de Roma ha insuflado esperanza a esta vela. El descampado se convertiría en el escenario de los pabellones nacionales sobre los que se alzaría la construcción de Calatrava. La intención del arquitecto genovés Mateo Gato es mejorar con infraestructuras duraderas esta periferia, de tal manera que la zona en un futuro pudiera convertirse en un lugar útil y que ofreciera grandes oportunidades. Un grande parque, un grande campus universitario, una grande oportunidad también energética porque vamos a poner en el sitio una producción de energía eléctrica solar con 36 megawatts de producción que se queda después del Expo y que puede alimentar la universidad y 45.000 familias aquí alrededor. Gato explica que el Estado desembolsará unos 4.000 millones de euros para la Expo dedicados a unir el centro y la periferia romana entre las partidas por el jubileo y el Fondo de Recuperación Europeo destinará otros 18.000 millones. La Expo será el final de un recorrido muy largo de renovación total de Roma.